Gracias por venir, bienvenidos a todos. Esta es la cuarta, el cuarto ciclo de conferencias de Inca Business. Dicho esto, bueno, cuando decidimos traer o que entrara en el ciclo esta conferencia, la desinvergüenza, fue porque nos llamó mucho la atención que a alguien se le ocurriera tratar el tema de la motivación y la mejora de las ventas a través del humor, ¿no? Y dijimos, bueno, pues, te parece interesante y por eso quisimos invitar a Sergio a estar aquí con nosotros. Sergio, muchas gracias por venir, por haber aceptado nuestra invitación. Creatividad, pensar en nuevas ideas, innovación, hacer cosas nuevas. Para innovar hay que estar dispuesto a cambiar de opinión, como lo hacen los simios, y no emular a los homínidos, que no lo hacen ni muertos. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. El futuro no lo escribirá un ingeniero, sino la respuesta a una necesidad. La creatividad es la habilidad más valiosa que uno puede tener. Y la más importante, la más importante, en tiempos de crisis solo, la creatividad es más valiosa que el conocimiento. Perdonad, desde que me he levantado esta mañana, hasta ahora me está saliendo todo mal. Todo mal. Pero esta conferencia me va a salir de puta madre, ya veréis. Mirad, me llamo Osefella, ya lo habéis visto ahí. La verdad es que soy un pringao. He sido un pringao toda mi vida. Un pringao es una persona de las que tiene un objetivo, tiene claro nuestro objetivo de vida, pero cuando se pone a ejecutarlo siempre le sale mal. A mí casi todo lo que he hecho en mi vida me ha salido mal. Yo quiero hablaros aquí de dos fórmulas que a mí me han de verdad cambiado la vida. Y por eso quiero empezar hoy, ¿vale? La primera es esta. Es la fórmula del éxito. E igual a C más R. Esa E de éxito vale para cualquier clase de éxito, ¿eh? Para el éxito laboral, para el éxito en la búsqueda de empleo, para el éxito empresarial, para el éxito sexual, para el que queráis, ¿vale? E igual a C más R. ¿Qué será la C? ¿Quién lo sabe? Dime. ¿Cómo? No, tío. Ella me ha dicho aquí el puto, vamos a ver, no, no, no. No, 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 no. Constancia no es. Molaría, pero no, 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 no. ¿Cómo? ¿Otra C? Cachondeo. Cachondeo molaría también. No, no, tampoco, tampoco, tampoco. ¿Cómo? Conocimiento. Esa la dices luego. Guárdala, ¿vale? Pero tampoco, no, te vengas arriba. No, tampoco, tampoco. No, no, no. La C. La digo yo, lo digo yo. Lo digo yo que tenemos que acabar alguna hora aquí. La C son las circunstancias. Pero, ¿cuál es mi verdad? ¿Cuál es mi verdad? Mi verdad es esta. Esta es mi verdad. Mi verdad es que soy un tío súper inseguro. Que yo lo paso fatal hasta que no empiece una conferencia. Y si encima cuando empiezo la conferencia las cosas no van bien, me hundo. Y tengo que sacar lo mejor que puedo de mí porque me hundo. Y lo paso fatal. Y yo hoy no he comido. Porque yo que doy dos y tres conferencias todas las semanas hasta que no acabo la conferencia no como. Y esto es una mierda porque hoy son las ocho de la noche. Me voy a comer a alguien. Soy un tío súper descuidado. Y me he puesto un cafetín de qué manera. Justito a nivel cultural. Justito. Si yo leo lo que puedo. Más justito a nivel económico. Mirad. Yo en la vida, en la vida lo único que quiero es viajar. Solamente trabajo. Porque el dinero que gano me lo pulo en viajes. Yo y mi familia. Lo hemos sido siempre. Yo soy mochilero. Nos hemos pasado la vida viajando. Y vamos a sitios de mierda donde no quiere ir nadie porque son baratos. Y disfrutamos. Yo, mi mujer y mis hijos. Y lo pasamos pipa. Y no nos queremos ligar a nada porque queremos ser libres para viajar. Y sobre todo soy inconsciente. Me llaman para dar conferencias en Inca. O de emprendedurismo. O de empleabilidad. Que yo no soy un buen emprendedor. Yo soy un puto inconsciente que me meto en todos los fregados del mundo. En todos los del mundo. Y sobre todo y ante todo. Sobre todas las cosas. Veo Telecinco. Este cuento es una mierda así de grande. Yo no sé quién se lo ha inventado para jodernos a todos. Oye, los niños cuando quieran soñar algo. Le contáis el puto cuento a la lechera. Porque esto es el cuento de la empresa. Esto es el cuento del emprendedor. Esto es vuestro cuento. Y por Dios que no nos quiten las ganas de soñar. Y solamente tres cosas para acabar. La primera. A lajo aceite siempre aceite de girasol. Segunda. Vais a ir a un montón de conferencias. Pero yo estoy seguro que de estas os vais a acordar. Porque he intentado caeros bien. Porque he intentado hacer las cosas con creatividad. Y sobre todo sin gastarme ni un euro. Y tercero. Si Kiko Rivera puede, yo también puedo. Y si no, a tomar por culo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.